Te fuiste, Mónica. Te me adelantaste. No sabes cuánto temé. ¿Cuánto sigo amando tu recuerdo? El único y verdadero amor de mi vida. Hasta este momento había negado aceptar tu muerte. Es que sigues tan viva, mi recuerdo, que casi... Casi puedo tocarte. Como todos estos años que imaginé tantas historias a tu lado. No puedo creer. No puede ser que estés muerta, Mónica. ¿Por qué te siento tan real, tan viva? ¿Sabes una cosa? Yo vivo a través de tu música. Percibo tu pasión, o tu dulzura, o tu desolación. ¿Qué plenitud transmitiste a través del piano las dos veces que fuiste madre? Disculpe, no quería molestarlo. Nada más venía por el celular. Nada más quería recogerlo. ¿Usted conocía a Julián Larrea? A su esposa, más bien. ¿Por qué puso esas flores en la tumba de Julián? Bueno, es que yo vengo de vez en cuando a dejar flores en ambas tumbas. Pero en esta ocasión, bueno, no logré conseguir las flores favoritas de Mónica, pero veo que usted sí. Me alegro. Con permiso. Jorge. Viniste. Era mi hermano. A pesar de los problemas que tuvimos, nunca dejó de ser. Me alegra verte, aunque sea en esta circunstancia tan triste. Estás hermosa, como siempre. Vamos a la casa para que conozcas a mis hijas. Te lo agradezco, pero no puedo. Tengo que tomar mi avión de regreso. Acabas de llegar, Jorge. Quería despedirme de Julián. Hacer las paces con mi hermano. Aunque sea un poco tarde. Sería importante que conocieras a tus sobrinas, ¿no, Jesús? Perdóname. No quiero crear lazos. Soy un lobo solitario, Mónica. Y quiero seguir siéndole. Mi mamá de buenas a primeras está interesada en temas que solo tú conoces, Vicky. Dime qué demonios le dijiste. Le juro que yo no le dije nada, señorita. No soy tonta. Yo jamás me metería con usted. De verdad, señorita, yo no le dije nada a su mamá. El problema es que, pues, a veces hablo dormida. Eso no lo puedo controlar. Es la edad, señorita. No, Vicky. Eso es un síntoma mental. ¿Y sabes dónde termina las personas que pierden el control de su mente? En el manicomio. Le prometo que me voy a coser la boca si es necesario. Eso no, no volverá a pasar, señorita. Muy bien. Porque si alguien en esta casa empieza a sospechar de mí, te la acoso yo. Y de una vez por todas y para siempre. ¿Estamos? Mírame. ¿Estamos? ¡Mírame! Tranquilo, amigo. Tengo que enterarme de cómo están las finanzas para así poder colaborar con nuestra empresa. ¿Cómo entraste aquí? Ah, estaba abierta la puerta. Seguramente se te olvidó cerrar con llave. Bueno, como aquí están los papeles importantes, pues, me metí. Ganamos bien en nuestro negocio, ¿eh? Lárgate de aquí. No tienes ningún derecho de estar en esta oficina. Tranquilo. Según yo, soy accionista de una tercera parte, ¿no? Tengo todo el derecho de saber cómo están las cosas aquí. No. Fíjate que no. Te equivocas. Solamente eres un prestanombre de un accionista minoritario. Así que lárgate de aquí. Antes de que llames seguridad. Tranquilo. Ni que fueras el jefe del Pentágono. Me voy. Nos vemos luego. Te recomiendo que te tomes algo para la acidez. ¿Qué pasó? Mónica. Mónica, ¿qué pasó? No, por Dios, mujer, ya tranquilízate que te va a dar un infarto y te vuelves a morir. ¿Estás segura que era Jorge? Sí. Claro, claro, claro que era él. Era él. Tú nunca me dijiste que fue de su vida. Es poco lo que recuerdo. Solo sé que tuvo un disgusto muy fuerte con Julián y se dejaron de hablar. Luego Julián me dijo que se había ido a vivir muy lejos. Y, bueno, no recuerdo a qué país, pero le perdimos la pista hasta... ¿Ahora? No volví a verlo cuando se murió Julián. Aquí mismo. Acabo de recordarlo hace un momento. Olivia, ¿qué... ¿qué sentiste cuando lo viste de nuevo, eh? Estoy impactada. Estoy... impresionada. Fue como... como volver a ver a Julián. Son idénticos. Ay, Selma, ya vámonos, por favor. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Ya, 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 tranquila, tranquila. O sea, que no estaba llorando sobre la tumba de su hermana, sino en la tuya. Estaba diciendo que... jamás me había dejado de amar. Selma, ¿puedes creerlo? Después de todos estos años. No, sí es increíble. Yo recuerdo que en el high school decían que los dos hermanos andaban locos por ti, pero nunca pensé que fuera cierto. Mucho menos que a estas alturas todavía se haya enamorado. ¡Guau! No, es que lo hubieras visto, Selma. Cómo se estremecía la vehemencia con la que hablaba. Todo este tiempo atado a una ilusión. Debería haber algo que podamos hacer para que las cosas cambien aquí en el barrio. Mira, Diego, muchos lo han intentado y ni siquiera han podido mover una ramita del árbol. Esos muchachos nacieron con el nombre torcido, caray. ¿Por qué? Porque les tocó bailar con la más fea. Sí, Wally, no estoy de acuerdo. Mucha gente nace en lugares como este, incluso en barrios más gachos que este. Y aún así, pueden salir adelante honradamente. Pero esos son los menos. Diego, tienes que creerme que yo vine a hacer a muchos de esos muchachos. Y si son malos así de campeonato, es porque no tuvieron otra forma de vivir. Ellos lo único que aprendieron es aplicar la ley del más fuerte. Eso es todo. Pues habrá que enseñarle otra forma de vivir. Habrá que mostrarles que sí se puede de otra manera. Digo, no perdemos nada con intentarlo, ¿no? ¿Te confesó Jorge alguna vez sus sentimientos? No sé. No tengo idea. Tengo muy poquitos recuerdos de esa época, ¿sabes? Ni siquiera sé por qué terminé eligiendo a Julián. Tú estabas muy segura que querías ser concertista y Jorge a lo mejor era muy formal para tu gusto. En cambio, Julián era un tipo aventurero y tal vez eso fue lo que te gustó de él. Sí, tal vez. Pero lo que más me impresiona es que justo cuando voy a la tumba de Julián a pedirle que me ayude con el tema de nuestras hijas, se aparece Jorge. Es como si me lo hubiera enviado él. ¿Qué tal me veo? Unos patines y nos vamos a bailar disco. ¿No? Ay, mira. Esta está como que bien bonita, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Pensé que la había perdido. Ay, esta la usé en una película en la misma época que me pasó lo del Templo del Taco. Es un bar de carretera. En Wichita o en Calumet City, ya no me acuerdo. Bueno, pero ¿qué pasó en el Templo del Taco? Bueno, habíamos grabado un cortometraje. Yo estaba con Kurt, un actor delgadito, refinadito, guapito. Ay, qué lindo. ¿Que existen nombres así? No te lo recomiendo, la verdad. En fin, estábamos en el Templo del Taco, habíamos entrado a comer y yo fui al baño. Cuando regresé me di cuenta que Kurt le estaba coqueteando a la mesera. Una güera flaca con cara de comehombres. Ay, qué lástima. No, pues es que en todos lados se cuecen habas. No, todavía no les cuento lo peor. ¿Cómo? ¿Hay más? No, pero cuéntanos. Ándale. ¿Seguro que no te quieres quedar a comer, Diego? Mira que Gabriel viene con unas carnitas y unas tortillas para hacer unos buenos tacos. No, 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 de verdad. No estoy muy bien de ánimo. Como que se me quitó el apetito, realmente. Igual déjale un abrazo a Gabo de mi parte, ¿sí? Con todo gusto. Y recuerda, siempre tienes que ser objetivo y pensar con la cabeza fría, ¿de acuerdo? Sí. Vale, te acompaño. ¡Por Dios! ¿De dónde cree que voy a sacar 70 dólares? ¿Está loco? A mí no me va a ver la cara, ¿eh? Nada más le explico eso. Por subirme a su taxi... Oigan, oigan, oigan. ¿Qué pasa? Tranquila. Nada, este señor me quiere cobrar 70 dólares por esto. ¿Y desde dónde vienes, oye? Oigan, ¿qué le pasa? Dice 34 con 90. Oigan, entrar a este barrio es muy peligroso y yo cobro el doble. Ah, usted cobra... ¿Y dónde está el carterito que diga que cobra el doble? ¿Qué le pasa? Mejor váyase si no quiere que llame a su jefe para decirle que es su tarifita especial. Abusador. Muchas gracias. Yo soy Emiliana y como puedes ver, es la primera vez que me subo un taxi y no me van a ver la cara. ¿La primera vez? ¿Y qué haces aquí sola? Este es un barrio un poco peligroso. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, no, no. Es que vengo a ver a don Rodrigo, a su exesposa, pero Marta es como mi segunda mamá. Claro, Emiliana. Ajá. O sea, tú eres amiga de Gabriel y Ricardo. ¿Sí? Eres la alumna de... de Mónica. Ajá. ¿La conoces? Sí, sí la conozco. Oye, Marta, está aquí en la librería. Esa que está ahí. Vente, compañera. Muchas gracias, ¿eh? Oye, mira, qué raro, ¿no? Qué raro que Jorge haya decidido regresar a estas alturas de la vida. ¿A qué querrán? ¿A qué habrá venido? ¿Por ti, mujer, a despedirse? Sí. ¿No dices que lo encontraste en tu tumba llorando y diciendo que había sido la mujer de su vida? ¿Sí? Bueno, tal vez. Ojalá ahora sí decida volver a la casa a visitar a mis hijas, a conocerlas. Yo creo que ellas se sentirían muy protegidas de saber que cuentan con el apoyo del hermano de su papá. Mónica, lo que tienes que estar es muy preparada, con una respuesta convincente. Porque qué tal que se le ocurra contarles a todos en la casa que te encontró en la tumba la Julián poniéndole flores. Amiga, como si uno tuviera mil preocupaciones en la cabeza ya. Bueno, pues, agrégale una más. Gracias por todo. No tienes nada de que agradecer. Ay, ¿cómo que no tengo nada de que agradecer? Me llevas, me traes, me escuchas, me aconsejas y, bueno, ahora te estás hospedando a Valeria. Te la encargo mucho, mucho. No, tranquila, no te preocupes que yo voy a cuidar de ella. Gracias. Bueno, voy por Emi, que vamos a visitar a Martita. Si llego a salir temprano, paso por la casa para ver cómo está la Valeria. Chau, chau, amiga. Cuídete. De verdad, muchas gracias. Susi, qué guapa. Es que con el disfraz de monja que me pusieron, con cualquier cosa que me ponga, parezco a Miss Universo. Pues sí. ¿Y Emiliana, sabes dónde está? Debe estar en su habitación. Ella y la señorita Lorena son las únicas que están en la casa. Todo el mundo salió. Pues sal tú también para que te rinda la tarde. Emi. Chiquita, ¿dónde estás? Emiliana. Emi. Chiquita, ¿dónde estás? Pulgarcita. Emi, ¿no te escondas? Muñeca. Me estás asustando, Emiliana. ¿Dónde estás? Lorena. Lorena, ¿estás bien? Lorena. Ay, Dios mío, Dios mío. Volviste a beber, Lorena. Escúchame. Lorena. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Emiliana? Poquito. Lorena, ¿dónde está Emiliana? Por favor, escúchame. Contéstame. Lorena, Lorena, Lorena. Despierta. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poquito. Un momento. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré, será perfecta nuestra sociedad. Al vivir, tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti. Y tú, en mí, serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás. En mí, viviré en mí y yo en ti para poder sentir lo que no puedo ver morir. En mí, viviré en ti y tú en mí para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel. En mí, viviré en ti y tú en mí para poder sentir lo que no puedo ver.